Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, muy pero muy buenas tardes. ¿Qué estás viendo diferente en esta foto? ¿Qué es lo que estás observando? Después de 10 años, fíjate bien, porque cuando fui funcionario y estaba en la administración de Paco Álvarez, lo primero que le dije, oye Paco, ¿por qué no recorremos a la sombra? Dijo, no, así está el proyecto, así va el proyecto. Después llegó Covarrubias, insistimos muchísimo con Covarrubias también, que se reubicaran, se cambiaron las bancas en el tiempo de Covarrubias, recuerda, eran unas bancas muy, digamos, ortopédicas, por decirlo de alguna manera, y se pusieron las bancas tradicionales porque fuera todo tradicional. Y hoy, después de Roberto Mejía, pues bueno, en el caso de Roberto Mejía, pues ni nos peló, ¿verdad? Y platicando con el alcalde, con Elías Barajas, pues bueno, por fin, por fin, por fin, después de 10 años, se ha hecho esta parte de cambiar las bancas de la zona soleada. Nótese, aquí está el sol, aunque está nubladito hoy, aquí está el sol, y la banca tradicionalmente toda la vida estuvo aquí, antes de remodelarse la plaza, ahí estaba la banca. Y bueno, aquí está la señora hoy festejando, precisamente recordando, señora, ¿me permite sacar la cuadra o nomás que nos comente? Ahí está bien así. Ok, ¿qué le parece que las bancas ya estén en el lado de la sombra? Ah, mejor, mucho mejor. Y para ti, pequeñito, que también hay que tomarte en cuenta que ya viene el día del niño, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Te gusta que esté en la sombra o en el sol? Sí. ¿Sí qué? Sí me gusta. ¿En la sombra? ¿Te gustó el cambio? ¿Sí? ¿O no te diste cuenta del cambio? Sí. ¿Sí? Eso. Bueno, pues ahí viene el día del niño, gracias señora. Ahora, ya está sentada ella ahí en la sombra. Déjame ver si pusieron más bancas. A ver, estaba una, dos, tres. Y aquí están una, dos, tres. Efectivamente, sí se instalaron más bancas. Hay dos bancas más, tres más están allá. Una, dos, tres estaban. Una, dos, tres bancas estaban. Y ahorita ya hay dos bancas más. Vamos a acercarnos a otro caballero que está sentado en esta parte de las bancas. Caballero, buenas tardes. ¿Me permite sacarlo a cuadro? ¿Me permite usar su imagen? ¿Para qué? Para comentarle qué opina de que estén ya las bancas en la parte sombrera. ¿Cómo estamos? Ah, ok. Dígame qué opina. Pues que está perfecto. ¿Desde cuándo las hubieran de haber cambiado? O sea, le parece una... Una buena idea. Muy bien. Gracias, señor. Muy bien. Pues bueno, por acá está otro caballero. Vamos a preguntarle también lo mismo. Sin sacarlo, no le vamos a sacar. Nada más le vamos a preguntar. ¿Qué opina de que las bancas estén ahora en la parte de las sombras? Yo, esa fue mi opinión desde el primer momento. Hace dos, tres días y hoy ya las hicieron. Bueno, llevamos diez años con esa petición, imagínese. Pero bueno, ya hoy... Yo ayer, entiendo, alguien estaba platicando de eso. Ah, ok. Que por qué no la poníamos en las bancas. Sí, bueno, estuvieron... En la sombra. Estaban ancladas, por eso no se podían despegar. Oh, ¿era por eso? Sí, sí. Y si no, no lo hubiéramos llevado desde hace mucho. Quedó muy bien. Ok, le parece perfecto. ¿Usted es de aquí de Jiquilpan? No, pero aquí he vivido todo. Aquí he vivido todo mi vida. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué le pareció? Perfecto. Sí, recuerda que originalmente cuando estaba en la plaza, las bancas estaban aquí en la sombra. No sé si recuerdo. Ah. La plaza anterior, antes de que se modificara. Estaban debajo de estos árboles. Antes de que estuviera esto, sí. Exactamente. Y qué bien que lo hicieron. Ok, pues bueno, ahí está. Ahí está. No las pongan en el aire. No, no le hace, estamos en vivo, pero no va a salir su imagen, de nada. Pues bueno, ahí está el sondeo, este, quedó después de 10 años. Vamos a preguntarle por acá a la señora, también nos vamos a mostrarla. Buenas, buenas tardes, señora. Hola. ¿Qué opina de que las bancas estén ya en el lado de la sombra? Pues quedaron bien. ¿Sí? Sí. Ok. Pues bueno, ahí está. Obvio, no quieren, no quieren salir. Vamos a dar la vuelta a la plaza, vamos a dar la vuelta a la plaza, porque esto es así como que por fin quedaron en el lado de la sombra. Estas bancas están, se metieron más, dos bancas más, dos bancas más. Y todavía caben más bancas, déjame decirte que todavía alcanzan a caber más bancas. Todavía hay espacio, mira, para meter más bancas. Estas no se modificaron. Estas no se modificaron. Estas bancas están, quiero pensar que todavía no acaban. Quiero pensar que estas de acá se van a esperar un poco para cambiarlas, pero también están en el lado del sol. Del lado del sol, hasta el momento se cambió la mitad. Vamos a ver si ojalá se cambian también estas bancas, que mira, son una, dos, tres, cuatro. Hacia el lado, pues aquí sí ya ni, ni para dónde buscarle, porque no va a haber sombra. No hay sombra en la plaza aquí. Este, estas sí va a estar más complicado porque los ficus no dan sombra como dan en el otro lado. Pero bueno, vamos a preguntarle a nuestros amigos que siempre vienen a la plaza, que siempre está por aquí, nuestro buen amigo. ¿Qué opina de que se haya cambiado en el lado, déjeme ver, norte de la plaza, las bancas a la sombra? Ah, ni me he fijado, a ver, ¿ya las cambiaron? ¿No las vio? Ah, llegó, desapercibido, miren nada más, ya están en la sombra. ¿Y estaban de este lado? Sí, estaban en la parte. No, pues qué bien, qué bien, súper bien, este. Y dentro de eso también, ¿cómo se ocupan de bancas? Metieron dos bancas más, si no mal recuerdo, son dos bancas más ahorita, déjame ver. Tenemos una, dos, tres, cuatro y dos más ahí y allá otras cuatro. Entonces eran cuatro las que estaban y metieron dos bancas más. Ahí vamos ganando poco a poco, ¿verdad? Ahí vamos ganando poquito y yo en lo personal, sí. Nos falta pasto ahora, nos falta pasto, mira, porque ya está seco el pasto. Vamos a seguir insistiendo en que se ocupa levantar otra vez esta tierra, ponerle tierra nueva, porque ya, mira, las raíces están ahí, ya no, ya no agarra pasto, ya no hay pasto. Se acabó el pasto. Puedo secar el árbol tan bonito también, se puede secar por la falta de tierra. Sí, sí, claro, 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 este, no, la raíz no está tan profunda y pudiera acercarse. Y bueno, acá tu banca, este, pues también le falta la banca oficial, la banca oficial de mi amigo, este, le falta tierra a toda esta jardinera y le falta pasto. Obviamente necesitamos meter nuevamente la tierra y meterle pasto. Pero bueno, ya hoy se vio un avance, se vio un avance, 10 años estaba solicitando esa parte de que las bancas originalmente, no sé si recuerdas, estaban de aquel lado antes de que se modificara la plaza. Sí, ahí le erraron malamente. Después de esa edad de que no tuvieron visión para eso. La otra, sobre las mismas bancas, pues este, yo opino que faltan 40, 50, más bancas. Sí, 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 no, no hay donde sentarse definitivamente. Y estas bancas son para 3, 4 personas y con una, dos personas. Efectivamente, nos faltan más bancas en Jiquilpan. Hoy por lo menos, bueno, los que ya están sentados, fíjate, esas bancas a mediodía, ahorita ya que salió el sol, no se podía sentar, la gente está buscando precisamente la sombra, mira. Las que le pegan el sol, ni ganas dan de sentarse ahorita, ¿verdad? Pero ya por lo menos tenemos esas cuatro, costó quizás mucho trabajo. Yo insistí con todos los alcaldes posibles que se hiciera eso. Hoy se hizo con el IAS. Así como lo he criticado, hoy le reconozco que por lo menos nos escuchó eso. Sí, no, y hablando también de eso, si, quien nos esté escuchando sobre este mismo tema, si hay necesidad de como en alguna otra ciudad, cooperar para alguna banca. De hecho, estas fueron por cooperación, no sé si recuerdan, este, se puso una placa en la plaza en el tiempo de José Clemente Covarrubias Castillo, porque las bancas que estaban originalmente decían que se quedaban con los pies colgando, ¿sí? No sé si se acuerdan de esas bancas. Sí. Y cuando llegó Covarrubias lo que hizo fue, pidió cooperación al pueblo y se pusieron. Y después dijeron, no hombre, ¿cómo es posible que con una placa por donar una banca, si hay gente que ha donado mucho más dinero y quitaron la placa? Pero sí, estas bancas fueron donadas por gente de Jiquilpan. Así es, y este, y estamos a la mejor disposición de quien nos escuche, pues este, de quien quiera. Más bancas, más bancas para Jiquilpan. Todos nos sumamos a la lucha. Eso, hay que cooperar, esa es la actitud. Yo también me sumo, yo también coopero, tú cooperas también. Claro que sí. Pues ahí está, entonces, pues no se hable más, hay que buscar. Hay bastante espacio para poner por favor. Sí, claro, claro, mira, este, entre, entre las dos bancas cabe otra, allá cabe otra. Y por este lado caben infinidad. Y con estas. ¿Sabes qué nos falta aquí, de este lado, para que puedan tener sombra? Fíjate, la sombra está pegando de aquel lado de la calle. Es decir, que el árbol lo fueran dejando, que su follaje fuera creciendo para este lado. Fuera como está en el caso de la Casa de la Cultura, pues bueno, siempre la sombra va a estar de aquel lado. Y no sé si recuerdes, también, en aquellos años, antes de que se arreglara la plaza, por eso ahí están las fotos, había bancas de aquel lado. Sí. Había dos, tres banquitas de aquel lado de la... Estoy de acuerdo contigo, había hasta allá bancas y por este lado también. Claro, claro. Cuando ya modificaron, cuando Mora modificó aquí esto. Sí, ya la sombra ya no, ya, o sea, se creció la jardinera hacia este lado y ya no cabe, ya no cabe este un poco la sombra ahí. Pero hay que dejar que el árbol crezca hacia este lado para que la sombra le alcance a pegar un poco, un poco ahí. Y bueno, en efecto, los tabachines o de haber dejado tabachines aquí era para que se extendieran. Pero fíjate que los tabachines como que no les ha gustado al 100%, por lo menos estos aquí chiquitos, como que no hay mucha tierra y no han podido crecer como sombrillas. Los que están allá junto a la fuente, eso sí, ya se adoptaron, mira, ya está floreando. Pero estos de aquí les ha faltado, pues no sé qué les falte para que se extiendan así hermoso el tabachín, como debe de ser, pero no, ni modo. Y fíjate ahí donde está el sol, ahí se ve claramente donde pega el sol y eso que no viene a mediodía, es ya empieza a caer la tarde. No hay nadie sentado, donde está pegando la sombra, ahí están ya las bancas y ahí cabe justo otra, mira, de este lado de donde está, ahí cabe otra. Tienes toda la razón, más bancas, más bancas, más bancas en Jiquilpan ocupamos porque los domingos ya no cabemos, se llena completamente y se llenan las de acá, las de Zaragoza, las de Zaragoza se llena también, se llena la aguadora y después hay gente que no quiere ir al café y mejor se va para su casa. Y como observación también, fíjate, las bancas esas son para unas 5 o 6 personas, de esas se ocupan aquí porque aquí son unas más grandes. Son más, ¿sabes cuáles eran esas bancas? Esas bancas eran las que originalmente estaban aquí en la plaza. También ese proyecto alcanzamos a solicitarle que se instalaran, esas se instalaron, no había bancas ahí, no sé si recuerdas, esas se instalaron también el gobierno de Paco Álvarez cuando estuve insistiendo mucho que se instalaran las bancas, las bancas, las bancas y bueno, dijo, no voy a modificar la plaza, pero las bancas las vamos a poner y ahí está. Bueno, entonces, tanta gente pues que viene a conocer el pueblo mágico de Jiquilpan y pues es uno como está aquí siempre por las tardes, dice malamente que no haya bancas. Pues tú ya tienes la tuya, ¿verdad? Ya la tienen ahí registrada, mi estimado ya te la ganaron, pero hoy aquí también está bonita, así que vamos a seguir insistiendo. Te agradezco enormemente tu participación como siempre, gracias, muy elocuente. Y bueno, hoy así está el tema de las bancas en Jiquilpan, tu opinión, tu opinión es la más importante. Hoy yo te estoy mostrando esta parte que muchos no se han dado cuenta, muchos están llegando a la plaza y van a decir, ay, ahí están, como que ¿qué pasó? Pues bueno, se cambiaron. Y esta parte que te digo aquí, aquí está el aljibe. Y entonces aquí había un arbolito, también había un tabachín, pero ya no, ya no ha crecido, no creció, se secó, no sé si recuerdas, se han secado árboles y esta banca, pues ya ni cómo protegerla porque no hay, no hay nada, mira. Nada, 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 nada. Y aquí, en el caso de buscar la sombra, pues toda la sombra se va hacia el lado, hacia el lado sur y queda descubierto. Entonces tendría que estar más grande el follaje para que pudiera cubrir. Bueno, aquí quizás pudiera, pudiera pensarse en meter más bancas. Mira, aquí cabe otra banca, entre las dos cabe otra banca. Nada más cuestión de recorrerse, mira, todo el espacio que se tiene y solamente caben cuatro bancas. Entonces, en esta, en esta proporción, mira, todo el hueco que queda para otra banca más. Entonces, todos nuestros amigos, lo que la petición fue más bancas. ¿Por qué? Porque cuando se metió en el tema de José Clemente Covarrubias Castillo, las bancas, pues no alcanzaba, no alcanzaba, fueron, fue por cooperación y fueron las bancas que se alcanzaron. Incluso sobraron dos más y se pusieron allá en los tubos, en la, en la calle Arteaga. Pero yo creo que si el pueblo nos sumamos, podemos estar pidiendo más bancas para estar por aquí. Otra, otra de las personas también, que diario viene a la plaza. ¿Qué opina de la, de la reubicación de las bancas en la zona sur de la plaza? Aquellas. ¿No las había visto? No las había visto. Ah, ¿ya lo, ya lo observó? Sí, cómo no, sí. Hasta ahorita que me lo está diciendo. ¿Y qué opina? Pues, magnífico. Ok. Es algo magnífico porque, y así, así como está esa, debiera ser de acá también de este lado. Pero fíjate que de acá, este, me va a permitir aquí sentarme contigo tantito. Acá, este, el sol pega y no tenemos que proteja. Lo que nos hace falta son más árboles de este lado para que puedan generar la sombra hacia el lado sur de la plaza. Ese es el tema. El otro día estaba comentando. Porque vimos esta precariedad de bancas, de lugares, de sombra para sentarnos. Y vimos allá en Villamar, que entre esos pasos así, hay bancas de aquel lado, bancas de aquel lado, bancas de aquel lado, también así como aquí. Sí, 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 pero para conforme vaya la sombra ganándose, haya espacio. No sé si recuerdas lo que le estaba comentando a mi amigo. Era en la, en la calle, este, si no, esta es la Rios, no, la, ¿cómo se llama esta calle? A ver, déjame ver. Hornelas. Hornelas. Sí, ¿verdad? Ahí. Este, había bancas de aquel lado por precisamente la sombra, antes de modificar la plaza. Sí. No sé si recuerdan ese, ese punto. Sí. Había bancas justo ahí, precisamente por la sombra. Ahora, ¿qué ha pasado? Se ha, este, estado deforestando la plaza. Se quedaron puros tabachines al centro, pero los tabachines, fíjate que no han querido florecer, no han querido, este, pues no sé qué les ha pasado, pero no se han llenado, como expandido, buscando la, la palabra correcta, como las sombrillas que suelen ser y muy frondosos, como que les faltó tierra, como que no se adaptaron. Más bien eso es lo que. Como no sé qué les pasó, pero no se dieron, no se lograron. Quizás a lo mejor está muy joven, llevamos 10 años ya con la plaza así modificada. Y esto es como lo que se ha hecho. Así que, pues bueno, la gente está pidiendo más bancas, más bancas, en general están pidiendo más bancas. Aún ya recorriendo César, pues nos faltan más bancas. ¿Tú qué opinas? ¿Faltan más bancas? Yo creo que sí. Más bancas, más bancas en la plaza de Jiquilpa. Sí, porque tenemos la buena suerte que nuestros compañeros aquí, nuestros hermanos de Zaguayo, nos visiten aquí. Ah, sí, ya viene mucha gente de Zaguayo. Ya viene mucha gente de Zaguayo. La plaza es hermosa en las tardes. Mira, simplemente, ahorita cómo estás. La tranquilidad. La frescura de la plaza. Tranquilidad y frescura. Y bueno, mira, hasta las maripositas monarcas ya llegaron ahora. Hermosas, estábamos viendo. A lo mejor algún mensaje quiere decir el alcalde, pero bueno. Sí. Bueno, ahí está, ahí está el comentario, ahí está el video. Como siempre lo decimos, tu opinión es la más importante. Gracias a todos los que participaron en este sondeo, en este video. Agradezco públicamente a ti tu comentario y a todos. Y gracias a ti que te interesa también tu polo. Pues, vivo aquí, insisto aquí, independientemente que pueda llevar una mala o buena relación con los alcaldes. Entonces, el pueblo es primero y para mí mi pueblo está primero. Claro que sí. Y lucharé por estarle diciendo, cada que lo veo, cada que lo encuentro, oye esto, oye el otro. Seguimos pidiendo más pasto. Necesitamos renovar ya el pasto de la plaza y necesitamos también. Y mira, sí viene gente de fuera. Sí. Luego, luego se distinguen, ¿verdad? Claro. Los alcanzamos a distinguir perfecto de que no vienen. Entrevístanos ahí. ¿De dónde vienen? Hola. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Gallines. No, where do you come from? Where do you come from? ¿De qué parte vienen? Oh, de California. Ah, ok. De Missouri. Ok. Sale. Gracias. Para que salgan en la tele. Bienvenidos. Eso. Bueno, sí nos visitan, sí nos visitan jóvenes, estos son más de Spring Break, pero bueno, también, así que, mira, las fotos también, ahí está la mariposa con las fotos. Entonces, pues a final de cuentas, es eso, vivo en este pueblo, coexisto en este pueblo, pues hay que luchar por este pueblo. No, casi debe ser. Luchar de manera correcta, de manera... Positiva. Positiva, pero positiva. Podrán estar en contra de lo que opine, podrán estar a favor. En esto de los gustos se rompe géneros, tan colores hay que, mira, ya se está cambiando el centro, hay quienes les gusta el azul que se está poniendo al edificio, hay quien no les gusta el azul, hay quien opina que debió de haber sido este naranja para que todo se viera ya más armónico, desde luego, pues cada quien dará su propio punto de vista y así es esto. Simplemente, miren, este video estamos documentando, está llegando gente y pues no hay, ya no hay sombra para sentarse, ya se van. Así es, andan buscándole. Andan buscándole. Así que, pues amigos, la mejor opinión es la tuya, tu amigo y servidor Carlos Flores, hoy mostrándote. Vamos a terminar el video ahí con las bancas. Mucho gusto. Gracias, gracias, ahí estamos, profe, saludos. Pues bueno, vamos a terminar el video aquí donde lo iniciamos, invitando desde luego a que se restaure esa parte donde ya no hay pasto, donde ya no va a crecer el pasto, para este, pues echarle ganas otra vez con el pasto, con el sistema de riego, volverlo a echar a andar, desde luego que soy muy pediche, pero mira, esta banca, yo la recuerdo, porque muchas veces me senté así a ver la plaza y hoy quiero darte esa perspectiva desde aquí, desde mi pueblo, bueno, para quien cosiera que fuera mío, pero desde donde coexisto, mira, ahora esta es la perspectiva que vas a tener si vienes y te sientas aquí en la plaza de Jiquilpan, ven, nomás, qué chulada, no me digas que no te gusta esta imagen, mira, captúrala, 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 porque ya no hay bancas, ya no hay bancas que te estorben, ahora están de este lado, bajo la sombra de este árbol, a gusto, a gusto, a gusto, y desde luego que, bueno, el sol cambia, pero aquí en este siempre pega la sombra, vamos, hay que hacer algo por la zona sur de la plaza, hay que replantar, hay que reforestar, hay que buscar la manera de que lleguen esos grandes árboles, si los tabachines es la opción, pues bueno, vamos a hacer la manera de que los que se secaron se vuelvan a reforestar para que haya sombra en esa parte de la plaza, recuerda que esta plaza era, su característica fue, que era de las más arboladas, el mismo general Lázaro Cárdenas del Río donó árboles para plantarla aquí, donó árboles para plantarla aquí, no dejemos morir esta plaza, y desde aquí alzó la voz, no dejemos morir esta plaza, ni los árboles que plantó el general, así que hasta que ellos mueran, hasta que ellos mueran, no dejemos, no dejemos morir la plaza de Jiquilpan, así que amigos, esta es la nueva vista que vas a tener, esta es la nueva parte, y en cuanto llegué, pues me quedó claro de que algo había pasado, gracias al doctor Elías, que por lo menos me escuchó en esta petición, gracias Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Jiquilpan, sin ser barbero, sin ser lambiscón, simplemente gracias por haber escuchado y haber ejecutado esta acción, aún nos falta mucho, aún nos falta mucho, nos faltan más bancas, seguiremos insistiendo, ojalá a la medida de tus posibilidades puedas meter más bancas, puedas meter más bancas a esta plaza de Jiquilpan, y con ellos se activará más el comercio, más las turistas, más todo, así que hoy desde la plaza principal de Jiquilpan, Michoacán, pueblo mágico, aunque a muchos les duela, pueblo mágico, pues bueno, aquí estamos con esta nueva vista que tendrás, esta era la vista que teníamos en mis tiempos de juventud, oh, oh Dios, oh general, como era esa plaza que modificó don Jorge Romero Farías, que fue con la que crecí, que entrabas por aquí en medio, recuérdalo, entrabas por en medio y había bancas ahí en medio, y estaba una fuente, ahí están las fotos, esta es la plaza que yo recuerdo, esta es la plaza que les tocó ahora a nuestros hijos, a mis hijos, conocer, vivir, y seguir luchando para que haya pasto, para que tenga pasto, y mira, no tenga esas áreas secas, aún nos falta mucho, aún nos falta mucho, y seguiremos insistiendo por lo que nos falta, y agradeciendo por lo que se hace, así es justo, justo el equilibrio, justo el equilibrio de las acciones, saludos a todos, déjame en los comentarios y comparte, 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 como siempre el video, hoy ya, con más sombra en Jiquilpan, ¡vámonos!